En la actualidad se han desarrollado decenas de tecnologías para almacenar información y en cada generación uno de los principales enfoques es aumentar la cantidad de información que podemos almacenar por unidad de volumen, pasando por los disquets, CDs, Flurray, discos duros, unidades de estado sólido e incluso en los últimos años utilizando cadenas de ADN como medio para almacenar información, llegando a densidades de 5.5 petabits por milímetro cúbico, lo que es realmente impresionante, pero estas tecnologías poseen una gran limitación, su duración, la cual generalmente se encuentra en el orden de las decenas o cientos de años siendo almacenados bajo condiciones controladas, pero hay una tecnología que la supera en este aspecto por un gran margen, y estoy hablando de millones de años, incluso a temperaturas por sobre los 180 grados celsius. En este capítulo veremos cómo funciona una memoria eterna de cuarzo de 5 dimensiones. Pero antes quiero agradecer a PCBWay por auspiciar este capítulo. PCBWay ofrece una amplia gama de servicios para el desarrollo de PCBs. Si están recién comenzando pueden aprovechar su oferta para el desarrollo y ensamblaje de prototipos por sólo 30 dólares. O si ya tienen más experiencia pueden aprovechar su servicio de PCBs avanzadas, las cuales cumplirán los requerimientos más exigentes. Así que no olviden pasar por su página web. Vamos a partir analizando a qué se refieren exactamente con 5 dimensiones y después nos enfocaremos en la duración. Las primeras 3 son dimensiones espaciales. Si consideramos las primeras 2 podemos encontrar tecnologías como las tarjetas perforadas, los CDs, DVDs y Blu-ray. En estos ejemplos la información se almacena en superficies planas en forma de perforaciones o marcas, que al ser analizadas pueden tomar únicamente dos estados por sección, es decir, nos entregan información de manera binaria. En otras palabras, si un computador analiza estas superficies, una perforación será interpretada como un 1 y una sección sin perforar será interpretada como un 0, lo que también es conocido como un bit de información, el cual no deben confundir con un byte de información, que se utiliza más comúnmente y equivale a 8 bits. La evolución lógica para almacenar más información sería agregar una tercera dimensión perpendicular a las otras dos, o en términos simples, montar múltiples capas. Sin embargo, en los ejemplos anteriores, dados los materiales utilizados y la forma en que se realiza la escritura y lectura de ellos, esto no es posible. En el mejor de los casos podríamos poner múltiples sistemas de escritura y lectura uno sobre el otro, como por ejemplo en algunos discos duros, pero es difícil categorizar como 3D si cada uno de estos sistemas está leyendo un disco independiente. Para guardar información efectivamente en 3D, se planteó un enfoque totalmente distinto, utilizando un único material transparente como base. Y el principio de escritura en realidad es bastante simple. De hecho, es el mismo principio que se utiliza al concentrar la luz del sol con una lupa. Cuando alineamos el lente de una lupa con el sol y la posicionamos sobre una superficie, esta comienza a quemarse. Pero esto solo va a ocurrir si es que posicionamos la lupa en el ángulo y a la distancia correcta. Aunque podemos ignorar el ángulo, porque posteriormente esto será implementado con una luz artificial, la cual estará estática, dejándonos como variable solamente la distancia desde la lupa a la superficie. Si acercamos demasiado la lupa, la luz no se alcanza a concentrar, y si la alejamos más de lo necesario, la luz se vuelve a dispersar, dejándonos un rango muy pequeño en el que la luz concentrada es la suficiente para quemar la superficie. Al graficar el camino que siguen los rayos de luz, nos daremos cuenta de que se genera un cono, que tras pasar el punto de concentración, se comienza a dispersar en forma de otro cono, pero invertido. Para materiales no transparentes como la madera, solo podemos concentrar la luz en la superficie, pero en algunos materiales transparentes como el cuarzo, es posible generar este punto de concentración en el interior del material, afectando su estructura y composición, lo cual nuevamente corresponde a un valor binario, dependiendo de si este punto dentro del volumen, al cual llamaremos voxel, está marcado o no. Entendiendo esto a nivel conceptual con el ejemplo de la lupa, la realidad es mucho más complicada. Se necesitan sistemas extremadamente precisos en su movimiento para poder generar un patrón regular de voxels que posteriormente pueda ser leído por otro sistema, ya que mientras más pequeños sean los voxels, mayor es la cantidad de información que se puede guardar en un cierto volumen. Siendo más precisos, estos sistemas son capaces de generar microexplosiones y dejar marcas independientes con una precisión en el orden de los micrómetros, con ópticas capaces de concentrar unas de luz, dejando marcas de apenas un micrómetro. Lo cual además tiene otras dificultades, como por ejemplo controlar la energía necesaria para afectar el material y la duración de los pulsos de luz utilizados, pues un exceso de cualquiera de estas propiedades generaría concentraciones de estrés en el material e incluso fracturas. La energía utilizada se encuentra en el orden de los nanojoules y la duración de los pulsos en el orden de los cientos de femtosegundos, es decir una mil billonesima parte de un segundo, un periodo tan pequeño que para que tengan un poco de contexto, si en un segundo la luz viaja aproximadamente 300 millones de metros, según mis cálculos en 100 femtosegundos la luz alcanzaría a viajar solo 30 micrómetros. O sea que si fuéramos capaces de detener el tiempo o grabar helas de luz con una cámara lo suficientemente rápida, literalmente veríamos algo similar a las pistolas de Star Wars. Y de hecho en el MIT ya lo hicieron, en el 2011. Pero no nos alejemos del tema, en este punto tenemos un trozo de cristal con marcas o bits de información distribuidos tridimensionalmente, sin embargo escribir estos bits es solo la mitad del problema, pues debemos considerar que también debe ser posible leer o identificar el estado de cada bit, aun cuando hayan otros interponiéndose en el camino. Afortunadamente la solución también es bastante simple, y seguramente ustedes mismos la han experimentado en algún momento. Por ejemplo, cuando tenemos una malla frente a nosotros. Si nos enfocamos en la malla, esta se verá nítidamente y nos costará ver que hay detrás de ella, pero si nos enfocamos en lo que está detrás de ella, la malla se difumina y podremos ver sin que esta se interponga en el camino. Aquí entran en juego dos características, la capacidad de variar la distancia a la cual podemos enfocar nuestra vista y la profundidad de campo o rango en el cual podemos ver nítidamente. Nuevamente, gracias a la tecnología, este concepto es llevado al extremo, con sistemas ópticos con profundidades de campo tan pequeñas que son capaces de enfocar de manera independiente las capas que solo se encuentran a 10 micrómetros de separación. Hasta aquí todo suena genial. Incluso, como veremos más adelante, fue esta tecnología la que permitió crear almacenamiento eterno. Pero en realidad, el almacenamiento en tres dimensiones, que por cierto fue propuesto en los 90s, tiene una gran limitación. Una vez que se crea una marca, esta no puede ser borrada, lo que en términos prácticos significa que no hay forma de sobreescribir la información, que para algunos casos puede ser útil, pero en la mayoría no es así. Ahora estamos listos para hablar de las cinco dimensiones. Suena bastante impresionante, pero en realidad no es nada del otro mundo. En este contexto, cada dimensión solo se refiere a alguna característica que pueda variar. Si tomamos una manzana, podemos moverla en el eje X, Y y Z, con lo cual tenemos las tres primeras dimensiones. Pero podríamos considerar también el tamaño, lo cual nos permitiría distinguir entre manzanas que se encuentran en la misma posición, es decir, existe una cuarta dimensión que nos permite categorizar su estado. Más aún, podríamos considerar su color y tener una quinta dimensión que analizar. De manera análoga, podemos agregar nuevas dimensiones en las marcas generadas en el cristal al controlar algunas características de los pulsos de luz. Pero antes de explicar en más detalle, primero debemos entender el concepto de polarización de la luz. La luz, o de manera más amplia, las radiaciones electromagnéticas pueden ser representadas como campos eléctricos y magnéticos que oscilan en la dirección de propagación. Más aún, estas oscilaciones suelen encontrarse en un plano, el cual se conoce como plano de polarización. La luz del Sol, por ejemplo, posee múltiples planos en que las ondas se encuentran oscilando, o en otras palabras, no está polarizada. Sin embargo, gracias a sistemas ópticos, es posible controlar a voluntad esta característica. Y un ejemplo claro de ello son los lentes polarizados, que solo dejan pasar la luz cuyo plano de polarización coincide con las características del cristal. Entendiendo esto, si controlamos con extrema precisión la polarización e intensidad del pulso de luz concentrado en el cristal, se logran inducir reacciones químicas que de manera natural crean microestructuras con forma de rejilla, manejando a voluntad su tamaño y orientación. Y no solo eso, quizás lo más impresionante de este método es que si volvemos a impactar estas microestructuras con pulsos de luz con características diferentes a las del pulso que las creó en primer lugar, esas microestructuras pueden ser sobrescritas, superando la limitación del método anterior. Pero ahora, volviendo al tema de las dimensiones, no es la forma de la microestructura lo que se mide para obtener las dos dimensiones extra, sino que dos características ópticas que estas poseen, la red ardancia y la orientación del eje lento, las cuales no explicaré, pero les dejaré algunos links en la descripción en caso de que quieran investigarlo por su cuenta. Considerando todo lo que hemos hablado hasta el momento, si nos centramos en la información contenida en cada voxel, tendremos tres capas distintas. La primera y más simple es si existe una marca o no, con lo cual tenemos un bit de información. La segunda es la intensidad de la retardancia, que tras categorizarlas también nos entrega un bit de información. Y finalmente la orientación del eje lento, el cual puede ser calculado con gran precisión, permitiendo distinguir hasta ocho valores distintos sin mayores errores de lectura, o en otras palabras, hasta tres bits de información. Lamentablemente, si no hay una marca, no existiría ninguna de las otras dos características, así que asumamos que siempre debe existir una marca. Aún con esa condición, seríamos capaces de almacenar hasta cuatro bits de información o 16 valores distintos por voxel, en comparación con solo un bit o dos valores posibles en el método antiguo. Si consideramos todas las características que hemos hablado hasta el momento, un disco de 120 milímetros de diámetro y 1,2 milímetros de espesor, es decir, el mismo formato de los CDs, DVDs y Blu-ray, teóricamente sería capaz de almacenar hasta 360 terabytes de información, lo que equivaldría a unos 7200 discos Blu-ray de 50 gigabytes, 360 unidades de estado sólido de 1 terabyte, o 23 discos duros de 16 terabytes. La comparación que ustedes prefieran sigue siendo bastante. Habiendo explicado el tema de las 5 dimensiones, ahora estamos listos para hablar de a qué se refieren con que esta tecnología sea capaz de almacenar información eternamente. Dado que las marcas están hechas físicamente en el material, la duración en realidad se refiere a la estabilidad estructural y química de éste. En el caso de los polímeros utilizados en discos, estos son propensos a variar su composición química con el tiempo, cuando son expuestos a temperaturas en el orden de las decenas o cientos de grados Celsius, o incluso cuando son expuestos a radiación ultravioleta. Mientras que por otro lado, el cuarzo es un material con una alta estabilidad mecánica, térmica y química. Pensaba utilizar el diagrama de Ellingham para explicar qué tan estable es altamente estable, pero no lo entendí. Solo miren esa cantidad de escalas distintas. Pero no se preocupen porque usaré otro dato para reforzar el mismo punto. Y es que el cuarzo, sílice o dióxido de silicio es la segunda molécula más abundante en la corteza terrestre. Y una de las razones de su abundancia es su estabilidad, pues si fuera afectado fácilmente por alguna de estas variables, se descompondría o interactuaría con otros elementos en mayor medida, reduciendo su abundancia. Pero eso es solo la mitad de la historia. ¿Recuerdan las microestructuras generadas por los pulsos de luz? Estas se generan por un rápido aumento de la temperatura. Pero, más específicamente, a nivel químico, lo que ocurre es una descomposición del dióxido de silicio en silicio y oxígeno por separado. Lo cual en términos prácticos significa que ahora tenemos el problema contrario. Si estos vuelven a reaccionar y unirse, la estructura desaparecería y perderíamos la información. Por suerte, a temperaturas bajas, este proceso ocurre muy lentamente. Y hablo del orden de los billones de años. Claramente, este periodo no se puede comprobar de manera empírica. Sin embargo, existen técnicas como la ecuación de Arrhenius, que permite vincular la velocidad a la que ocurre una reacción con la temperatura a la que ésta se encuentra. En este caso, se realizaron varios experimentos a temperaturas elevadas para analizar el comportamiento de la reacción y así proyectar su velocidad a temperaturas más bajas, obteniendo como resultado que a los 462 Kelvin o 189 grados Celsius, la reacción se demoraría 13.8 miles de millones de años en ocurrir, siendo comparable con la edad estimada del universo. Este cálculo no considera el efecto de los cambios de temperatura en el tiempo u otros factores que pudieran afectar la durabilidad de los datos, pero como ya lo mencioné, el cuarzo es un material excepcionalmente estable. Ahora que entendemos cómo funciona esta tecnología, ¿por qué no la usamos? A pesar de que la publicación en la que basé este capítulo es del 2016 y se han continuado haciendo avances, deben entender que la precisión y complejidad de los sistemas utilizados para escribir y posteriormente leer los datos no es algo que pueda ser fácilmente miniaturizado como para tenerlo en nuestras casas, y menos en un dispositivo portátil, al menos por ahora. Más aún, aunque no encontré el precio de las máquinas utilizadas para hacer los experimentos, podemos utilizar los dispositivos de cirugía ocular con tecnología láser de femtosegundos como punto de referencia, los cuales tienen un costo aproximado de medio millón de dólares. Quizás no es la mejor comparación, pero aún si costara la mitad o incluso un cuarto de eso, seguiría siendo bastante. Pero todo esto no significa que la tecnología no sea útil. Para algunos casos particulares en los cuales se quiera almacenar información por largos periodos de tiempo, o se quiera enviar información a largas distancias y no sea viable la utilización de otros medios, se podría utilizar esta tecnología. Espero que les haya gustado este capítulo. Si creen que lo que hago vale la pena, pueden suscribirse, compartir o incluso apoyarme mediante Patreon a hacer más y mejores videos. Eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo capítulo.